Vamos a ver los otros tipos de revoques y revestimientos. Así que, bueno, nada, como siempre, apaguemos las cámaras y estemos con los micrófonos también apagados, pero cualquier consulta que tengan, que quieran hacer, por favor no duden en hacerla, porque a nosotros también nos viene bien tener un poco de interacción de ustedes. Así que aprovechen para hacer las consultas que les vayan surgiendo, no hay ningún problema. Así que, bueno, vamos. Muy bien, buen día. Vimos en la clase anterior lo que eran distintos tipos de revoques, es decir, el revestimiento más común de todos los revestimientos, que son los revoques a la cal, revoques gruesos, y las terminaciones, el enlucido o revoque fino. Hoy, respondiendo a algunas preguntas también de algunos chicos que nos preguntaban sobre algunas terminaciones que ven que no son alisadas precisamente, entonces vamos a comentar algunas de ellas. Vamos, Pedro, entonces con la primera. Hay muchas terminaciones que podemos tener cuando hacemos revoque, y la verdad que podemos tener tantas terminaciones como la inventiva del ser humano nos dé. Podemos tener muchísimos tipos de terminaciones, e incluso cómo surgieron y cómo nacieron estas terminaciones. Seguramente porque alguien se puso a investigar, se puso a la anterior. Cuando se puso a investigar, se puso a practicar, y le gustó, lo dejó así, vino otro, lo copió, y así sucesivamente. Y en la actualidad hay muchos productos para tratamientos exteriores, sobre todo productos plásticos, que nos dan distintas texturas en los exteriores. Y la verdad que quedan muy bonitas y muy bien. Lo que estamos viendo en la foto son la terminación de revoques exteriores con buñas. Entonces, esa foto que estamos viendo, esa canaletita que estamos viendo en la fotografía, se llaman buñas, que muchas veces son entrantes y otras veces son salientes, como vamos a ver. Entonces, en el mismo revoque hay un par de maneras de hacerlas. Una, que es cuando estamos haciendo el revoque, dejar sin llenar ese espacio, dejar ese espacio de 2, 3, 4, 5 centímetros, del tamaño que lo queramos hacer, porque no hay una medida predeterminada y se continúa. Y la otra, quizás hoy se está popularizando más con la aparición de las maquinarias eléctricas de mano que podemos usar con las amoladoras, se le coloca un disco que es para mezcla de hormigones, se marca y se hace un corte formando la canaleta. Otra de las cosas que estamos viendo en la misma foto es lo que hay en la esquina. Eso se llama esquinero y lo vamos a ver en algunas otras fotografías también, incluso vamos a ver cómo se pone. Usamos las buñas para dar distintas formas y se ubican en distintas posiciones. Por ejemplo, en la foto que estamos exponiendo ahora, tenemos una buña a una altura, eso es un exterior, aproximadamente a 60 centímetros del piso. Y bueno, eso tiene que ver con la estética que le quiera dar quien proyecta. Lo que sí, fíjense ustedes, que los filos de la buña con el revoque son perfectos, son muy prolijos. Si ese trabajo lo hace alguien que no tenga muy buena mano, ese trabajo queda muy mal. Y por supuesto, a no ser que el proyecto indique lo contrario, la buña va perfectamente horizontal. Entonces, tenemos que tener, bueno, mucho cuidado y el trabajo final va a depender de quién lo haga. Como vemos en la foto que estamos poniendo, esta es una de las formas de ejecutarla. Por ejemplo, ahí el operario está trabajando, haciendo el revoque fino y dejaron esa pequeña parte para hacerla después. Entonces, la terminación, como dije, tiene que ser muy prolija porque si no se ve muy mal. Esa es la parte externa y este edificio tiene varias buñas. Otra forma de hacerla sería colocando un molde en ese lugar, es decir, una chapa plegada, que sea como una C que se coloca y se fija en ese lugar, con lo cual nos da una terminación también muy prolija, muy prolija, y unos vértices que se hace coincidir el vértice de la chapa con el vértice de la buña, quedando o haciendo de regla también. Entonces queda muy prolija. Lo que vemos en esta foto, un adelanto, es premarco, es el elemento metálico ese que está sobre la otra cara del muro, en la cara interna, eso se llama premarco y sirve para colocar la carpintería. Bueno, estimo que ya lo están viendo, sobre todo cuando hay carpintería de aluminio, se coloca este elemento que es un caño estructural, 40-20 aproximadamente, y se atornilla ahí la carpintería de aluminio. También decirles que la parte interior del muro que ustedes estaban viendo, lo que da el espesor del muro, eso se llama mocheta. Para cuando tengamos que hablar y nos refiramos a las mochetas, es todo ese espacio que ustedes ven que está con revoque grueso y que está sin revocar. Ahí Pedro le está marcando el ancho del muro, esas son los que se llaman mochetas. Y si ustedes recuerdan, la parte superior de esa mocheta es el dintel. Bueno, todo eso son mochetas. Las caras de la columna, cuando sobresalen, también le llamamos mochetas. Bien, acá tenemos ahora una vista ya más panorámica de cómo quedan todas las buñas en un muro, en un edificio. Como la buña es continua, es continua, se hace siempre a la misma altura, y fíjense ustedes que tiene continuidad en distintos paños de muro que dan al exterior. Esto es el edificio Patio San Ignacio, que está en Ignacio de la Rosa y en Mógenes Ruiz. Como dije, tienen que ser operarios de muy buena mano. Este otro edificio está muy cerca de la Facultad de Ingeniería, en la calle Urquiza y La Prida. Ese edificio que está frente a la estación de servicio ESO. Como ustedes pueden ver, complementan dos cosas. Unas buñas que son hacia adentro y justo en la coincidencia con los cambios de nivel, de piso a piso, tenemos una buña, una moldura, hecha hacia afuera. Ahora, ¿qué particularidad tiene este edificio? Esas buñas, este edificio tiene la característica de torre, porque está separado a los cuatro costados de sus vecinos. Dos dan a la calle y uno da a vecinos y el otro a la cochera que está atrás por la calle La Prida, ¿no? Pero fíjense ustedes que debe mantenerse exacto la altura alrededor de todo el edificio, ya sea para las molduras salientes como para las buñas entrantes. La verdad que le da un aspecto muy interesante, muy lindo. Asimismo, los balcones, si ustedes ven en la parte superior de cada balcón, tiene, e inferior también, tiene una pequeña moldura que le da una vista muy linda. Ahora, es caro, es caro, porque un operario tarda bastante en hacer algo que sea realmente prolijo. Entonces, tenemos muchas maneras de hacer lo mismo. Como les mostraba recién, hay lugares de una construcción, sobre todo en el tipo de obra que vemos nosotros, los edificios, las casas, en que están sujetos a golpe, los pasillos, los ingresos, que rompen las esquinas. Seguramente ustedes lo han visto alguna vez. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle un perfil que es de chapa galvanizada, que forma una pequeña V prácticamente, como una L, pero es más bien una V, y tiene un pedacito, un ala de metal desplegado, tal cual vamos a ver en la foto. ¿Para qué? Para proteger los vértices de los, o las esquinas de los encuentros de muro. Como les decía recién, ahí tenemos el ingreso a un departamento que da a un pasillo, pasillo abierto, y se ven perfectamente los dos guardacantos que se le han aplicado, porque venimos con los muebles, venimos con bolsas cargadas, venimos con distintas cosas, que sin querer golpeamos una esquina y cuando queremos ver está toda machucada o saltada. Entonces, se colocan ese tipo de elementos en los vértices. ¿Por qué me doy cuenta que es hacia afuera? Porque a la izquierda hay una ventilación requerida por la empresa que distribuye el gas, la distribuidora de gas con el agua. Te hago una contación, estos tipos de elementos que son los de esquineros o guardacantos son muy importantes colocarlos y sobre todo en edificios cuando se hacen departamentos de alquiler, ¿no es cierto? Porque permanentemente hay mudanzas, ¿está bien? Entonces, no solo colocarlos en el interior de los departamentos sino también en los espacios comunes, pasillo, puerta de ingreso, ¿por qué? porque es permanente hay movimiento de muebles entonces para evitar que nos rompan el revoque es muy importante colocar este tipo de elementos. Son, tienen un costo pero la verdad que después nos va a proteger bastante las esquinas de los muebles. Ustedes posiblemente estén pensando bueno, pero está bien, los colocos son metálicos, ¿cómo quedan? Quedan perfectos. Ustedes ni se van a dar cuenta cuando una esquina o encuentro un muro tenga un esquinero. ¿Por qué? Porque se ponen en línea con el revoque grueso y sale solamente en la punta una pequeña partecita redondeada que se alinea con el revestimiento fino, con el revoque fino, por lo tanto queda perfecto. fíjense ustedes cómo es la forma tiene la punta de chapa y tiene dos alas que son de metal desplegado. Como veíamos en la foto a ver si la podemos subir Pedro un poquito ahí eso, eso. Esa madera que está clavada en el muro saben que es tiene dos finalidades una alinearla perfectamente con el revoque con el muro con esto me aseguro de que no sobresalga y la otra lo fijo porque lo tengo que sostener con algo entonces fíjense que esa madera está clavada a la pared y el este el esquinero está atado con un alambrito a la madera correcto y como esto lo hago en las dos direcciones cada 50 60 centímetros cada albañil tiene su técnica de esa manera doy el vértice exactamente en la posición que corresponda una vez que está bien aplomado que está bien ajustado y colocado como ven ahí se preparó un mortero de cemento y arena para ir fijándolo al muro tapo el metal desplegado y hasta que lo coloco y lo tapo de arriba abajo vamos a ver otras fotografías bueno ahí es importante bueno ahí ha secado un poco dejándolo firme pero hay que completar el el trabajo sigamos bueno entonces esos son guardacantos y sirven para proteger las esquinas como dijo Pedro en las partes interiores y exteriores en los exteriores edificios donde hay columna esquina por donde se pasa eventualmente pueden ser dañados también se coloca bueno lo que decíamos que la textura que se le puede dar a los a los muros es muy variada es muy variada se puede hacer con el mismo material que estamos haciendo el revoque muy similar a la preparación que hacemos para el revoque fino o se pueden hacer con productos específicos que ya vienen con algunos aditivos que se compran en el mercado esos productos tienen base cementicia o o plástica correcto las que son base cementicia la palabra no dice son en base a cemento se preparan con agua y se aplican con distintos elementos como vamos a ver ahora los otros productos que son productos plásticos ya vienen preparados y no se les echa absolutamente nada tal cual vienen que es una pasta muy parecida a lo que puede ser el endiobro plástico que usamos para las pinturas muy parecido a la pasta de de Durlock es como una crema pastosa que se puede aplicar de distintos de distintos de distintos modos lo que vemos ahí un salpicado entre fino que primero tiene que tener un soporte la pared tiene que estar perfecta entonces generalmente este tipo de trabajo se hace sobre revoques finos o revoques gruesos que estén planchados que quiere decir no el revoque grueso que dejamos para hacer el enlucido sino que hacemos un revoque grueso y le pasamos el fratás dejando la superficie lisa porque cualquier posito imperfección que tenga el muro se nota en el revestimiento por lo tanto bueno siempre es conveniente hacer grueso fino y después hacerle este tipo de salpicado el salpicado que ustedes están viendo ahí un salpicado cementicio y viene una maquinita manual que no le hemos sacado la foto se la debemos para otra vez le vamos a sacar una foto para mostrársela porque es interesante o si no eso se proyectan con pistolas como las pinturas como las pistolas para pintar que están conectadas a una manguera y a aire de un compresor esas pistolas tienen picos especiales son picos más este picos más gruesos por donde pasa el material obviamente esos picos prácticamente sufren como si fuera una lija por lo tanto bueno hay que verlo porque por ahí hay que cambiarlo muy muy seguido le decía que de estos productos tenemos una variante muy importante y yo lo que les pido es que a ustedes cuando vayan por la calle presten atención a los revestimientos que tienen los muros sobre todo muros exteriores y porque digo muros y recalco que para muros exteriores se imaginan ustedes un dormitorio con un revestimiento como el que tenemos ahí pasamos el brazo y nos queda todo ralado entonces este tipo de terminaciones generalmente la hacemos para muros exteriores bueno Pedro va a intentar conseguir un proyector de materiales eso para mostrarles a ustedes de todas maneras seguimos avanzando bueno ahí la la textura otro muro donde se ha combinado un salpicado a esto se le llama salpicado con una buña ese salpicado ¿cómo se consigue? material cementicio hola hola ¿quién? sí creo que en el grupo de whatsapp he mandado una foto de la maquinita de salpicre por si querés hablar de eso qué bonito a ver sí perfecto la salpicadora sí es un crack por mostrar la bueno una que no más bien entonces bueno ahí Pablo nos ha mostrado te agradezco Pablo una maquinita fíjense que tiene una manija arriba vean en su grupo de whatsapp tiene una manija y una boquilla a su vez tiene una manivela esa manivela acciona ese rodillo como con pelo que se ve ahí en realidad son peines de acero que es eso son son chapitas de acero que al girar la máquina la máquina se carga con material en la parte inferior es un material que es chile como el que se aplica para los reboques finos entonces la manivela va girando y ese peine da contra una ven una mariposa que está arriba de la de la manivela eso es un hierrito que atraviesa por lo tanto cuando el material pasa por abajo carga golpea en el hierrito y proyecta es como cuando tiramos algo con el dedo y proyecta lo que ustedes están viendo ahí esto se puede hacer de forma manual o se puede hacer con una máquina de proyección accionada por aire que Pedro les va a mostrar ahora esta maquinita acá pueden notar que está el pico de conexión al aire acá se conecta un compresor es importante que sea un compresor de 150 litros para arriba entonces este sistema tiene acá la manija que es la que hace la apertura y el paso de aire y acá tiene esta especie de tolo no sé si la alcanzan a identificar ¿ven? donde ahí en el fondo hay cuatro picos entonces acá se echa el producto ¿está bien? que uno obviamente en función a la arena que le eche o en función si es un producto en base plástica ¿no? pero en función de la arena que le eche va a obtener la granulometría deseada o sea después el salpicado va a ser más fino o más grueso ¿está? fíjense acá están las cuatro salidas entonces uno directamente conecta el compresor coloca el material acá adentro y va proyectando sobre la superficie o sea es pesadito porque hay que tenerlo e ir moviendo sobre la superficie desplazándolo porque esto tira en forma continua en la medida que este gatillo lo hayamos accionado para que pase el aire entonces pase el aire por ahí en esta cuba que no es muy grande por el peso que debe tener en la mano el operario y va proyectando entonces lo desplazamos por el muro de arriba a abajo o de un costado a otro que es lo más usual entonces esta es una máquina de proyectar pero a aire comprimido correcto bueno entonces decíamos que con cualquiera de las dos máquinas podemos trabajar para proyectar los revetimientos que nos habíamos propuesto ejecutar ¿no? le vamos a mostrar otras fotografías con otras texturas y otras terminaciones que hacen a lo que estamos hablando ¿no? ven la que sigue acá esta es la que estábamos recién sí, esta es la que estamos ya la vimos avanzamos al balcón avanzamos la otra bueno fíjense ustedes esta fotografía donde este edificio es el que está frente al centro cívico Tulum 9 calle La Prida y España tiene unas unos balcones con una forma un arco de círculo donde hay dos cosas podemos ver uno el balcón con una textura muy gruesa ¿eh? una textura muy gruesa eso que estamos viendo ahí pero además se lo complementa con una moldura en arco que queda muy bonito en la parte de arriba como Pedro les está marcando para para hacer esa moldura se hizo un molde con con caño plástico para ir dándole la forma porque fíjense dos varias cosas tienen ustedes para ver uno la textura del balcón en fin otro tenemos para ver la moldura que hemos hecho pero además quiero que vean el aspecto constructivo de esto cuando se hace un edificio en altura tienen que coincidir todos los vértices y los y la la implanta si yo miro desde arriba hacia abajo todas esas esquimitas que marcó Pedro tienen que estar en una sola vertical y del otro lado exactamente lo mismo y lo digo porque porque no todos los edificios están hechos así si ustedes se paran abajo un edificio y miran hacia arriba van a ver que hay uno tres centímetros para adentro otro cinco para afuera y les da lo mismo a nosotros no nos tiene que dar lo mismo si las aberturas tienen la ventana que está marcando Pedro tiene unos cincuenta por unos diez de alto todas exactamente igual y a la misma altura que desde afuera haya una uniformidad importante y miren que será importante que esté en toda la misma altura que pasaría a ver volví atrás al Julieta turno uno ocho que pasaría en este edificio anterior al otro edificio ahí una más ahí está que pasaría con las uñas que yo les he dicho que todas tienen que estar dando la vuelta al mismo nivel si una estuviera tres centímetros más alta otro tres centímetros más alta en el otro extremo que pasaría con las ventanas desde la uña a la ventana en un sector pasaría al ras en otra ventana cinco centímetros más alta no no se podría entonces todas las aberturas tienen que estar exactamente a la misma altura en todo el edificio piso por piso eso nos permite que podamos hacer un trabajo prolijo y que las uñas como estamos hablando pasen todas por el mismo lugar fíjense ustedes siempre hay la misma distancia ahí Pedro la va a marcar de la uña al dintel de las ventanas por ejemplo tenemos esa tenemos esta de punto a punto hasta hasta arriba hasta hasta la hasta la uña todas tienen la misma altura tienen todas la misma altura bueno perfecto quería señalar eso entonces como ustedes ven la textura que puedan obtener de del revestimiento es infinita hay otros productos que son del tipo plástico y que dan una textura muy pareja pero ustedes ven como un rayado que es un rayado como que va girando va ando oeste porque es eso porque a ese a ese revestimiento cuando se aplica se aplica tiene que ser gente que son frentistas que se llaman y esos productos tienen incorporada el fino el árido fino y con una pequeña proporción de una arena un poquito más gruesa eso hace a que obtengamos una una cara bastante lisa pero como un rayado que depende como pasemos nosotros el frataz se va a notar ese rayado puede ser verticales van a ver como rayitas verticales o si no pueden ser como Pedro se las mostró recién en el balcón que las ha marcado entonces como les digo hay una infinidad de formas de hacer lo mismo costos generalmente los productos cementicios son algo más barato que los productos plásticos duración los productos plásticos generalmente son impermeables impermeabilizan los muros y además pero son algo más caro correcto y mantiene más el color el producto plástico mantiene un poco más el color en San Juan el sol que tenemos y los rayos ultravioleta decoloran muy rápido nuestros edificios por lo tanto tenemos que tener cuidado cuando pintamos y si no fíjense seguramente ustedes han pasado por varios edificios que tenían colores muy oscuros acá hay una empresa que le gusta pintar oscuro sus o de colores fuertes sus edificios y en un par de años le cambió el color totalmente y se ve más deslucido por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado bueno ven ahí ve la combinación por ejemplo de texturas cerca de la ventana vemos todo eso está hecho con revoque fino y al lado se le ha hecho un salpicado planchado ¿qué es eso? con la maquinita que hemos visto recién ya sea la máquina manual o la otra que trabaja con aire se proyecta el material y quedan como pequeños pupitos adheridos a la pared y el planchado se le llama porque luego con otro elemento que puede ser un frataz se va golpeando golpeando suavemente una manera de decir se van aplastando los los pupitos y queda una zona que es mucho más ve ahí se nota perfectamente en el zoom que hizo Pedro ahí se nota como van planchándose ahora una recomendación importante traten de que cuando hagan un trabajo de este tipo hagan primero tiene que ser la misma persona cuando se cambia persona cambia la mano dos en lo posible que sean superficies completas si yo tengo que hacer un muro no hagan la mitad y después al otro día de ahí para abajo porque se marcan las uniones marcan las uniones cambian las texturas es es un trabajo delicado este tipo de determinación tiene un montón de combinaciones ya sea por la arena ya sea por la mano de obra como les explicaba el ingeniero recién o sea uno lo puede combinar de tantas formas que por ahí es importante lo que les dice el ingeniero terminen los paños siempre tengan intenten de mantener la misma persona que lo haga porque vamos a hacer supongamos un salpicado planchado algo similar o un poquito más planchado a lo que estamos viendo en este momento viene una persona un día lo hace de una forma y lo hace de otra forma por más que sea tal vez la misma preparación pero no le mete no le produce la misma presión la misma fuerza para hacer ese planchado entonces ya me ya me genera un revoque una terminación totalmente distinta también es importante creo que hay una foto no sé si la tenemos acá hacer antes de comenzar este tipo de revestimiento hacer unas pruebas y consultarlas con el propietario para que decida qué tipo de textura le quiere dar porque hay propietarios que le gusta con más puntitos como vimos por ejemplo una de las primeras fotos esa que vemos color más claro y hay algunos que le gusta más planchado entonces ¿qué es lo que se hace? en un paramento se hacen supongamos cuatro muestritas y bueno si esta es la que le gusta al propietario listo apuntamos a realizar ese tipo de preparación ahora ¿qué hemos dicho cuando vamos a usar productos que tienen cemento? ¿qué hay que hacer a la superficie donde lo vamos a aplicar? ¿se acuerdan? mojar entonces cuando sean productos cementicios que vamos a aplicarlos que vamos a aplicarlos al muro el muro tiene que estar bien mojado ¿eh? el muro tiene que estar muy mojado para que el producto en base a cemento se prenda bien frague bien y no se queme si si se quema saben que va a pasar al otro día o dos días después van a venir ustedes con una espátula y lo van a ir sacando como si fuera papel ¿eh? otra cosa supongamos que vamos a hacer este tipo de revestimiento y no lo queremos pintar es importante que usen la misma marca de cemento porque a veces el loma negra que se produce acá en San Juan tiene un verde distinto al minetti que se produce en Tandil entonces cambian los colores del cemento entonces cambia el color del paramento unos son más verdosos otros son más grisáceos entonces hasta los hormigones lo que está diciendo Pedro es válido hasta para los hormigones vistos ¿eh? estoy haciendo hormigones vistos que no los voy a pintar y los voy a dejar color hormigón y bueno voy a tener distintos colores como estábamos viendo recién esto se puede combinar de muchas maneras y la fotografía que estamos viendo acá se ve mejor todavía la textura de lo que es un salpicado planchado ¿eh? y también saben cómo se les llama mapeado ¿por qué? porque bueno alguien se le ocurrió que esa palabra la forma de los mapas que va teniendo esa forma irregulares lo mismo se produce acá por lo tanto cuando estamos hablando de un mapeado estamos hablando de esto este muro se combina fíjese una parte del ladrillo visto luego una moldura y arriba este un mapeado esa moldura se hace exactamente igual que cuando vimos los trabajos en yeso ¿eh? que se hacían en yeso y se pasaba un carrito ¿eh? se pone arriba abajo y se pasa un carrito con la forma acá es exactamente lo mismo nada más que cuando se hacen estas molduras que están viendo ustedes es conveniente pernear hacer un pernear le llamamos en construcción cuando hacemos una con una broca de vidia con una mecha de vidia que es una mecha especial esa que tiene dos aletitas en la punta se llama mecha de vidia porque el material con que están hechos es muy duro y sirve para perforar el ladrillo o para perforar el hormigón incluso rompe las piedritas del hormigón entonces con esa mecha se hace un agujerito y se mete un pedacito de hierro del 6 del 8 muy cortito y luego se pone a lo largo de esa moldura se pone otro hierro a lo largo marcame Pedro entonces a lo largo ahí iría un hierro y para que ese hierro para armar la moldura porque si no van a empezar a haber fisuras y quiebres y lo que está marcando Pedro en el interior de esa moldura hay un hierrito cada qué sé yo 50 60 80 centímetros que sostiene el hierro longitudinal por lo tanto esa moldura es armada y los los que hacen esto si es al exterior lo conveniente es hacerlo con mezcla pero los que hacen moldura son muy piolas porque la mezcla tarda mucho en tirar es difícil de hacer entonces ¿saben qué hace? a la mezcla que prepararon de cemento y arena para hacer esa moldura ¿a qué le agregan? yeso ¿eh? le agregan yeso porque el yeso fragua en 5 minutos al fraguar en 5 minutos quiere decir que endurece en 5 minutos muy rápido en cambio por ejemplo los productos que tienen cemento el cemento comienza a fraguar a los 45 minutos a endurecerse por lo tanto cuando hacen todo este tipo de trabajo siempre tienen un poquito de yeso bueno vamos a ver qué otra fotografía tenemos bueno 45 ¿qué es? vamos a ver ya estamos mostramos esto y y vamos al recreo bueno vamos a mostrar esto ¿qué es esto? estamos hablando de revestimientos los revestimientos son aquellos trabajos que nosotros hacemos sobre algún paramento para cambiar su vista su estética su finalidad etcétera etcétera si estoy en un hospital le pongo cerámico por ser sanato para hacer una muy buena limpieza si estoy en el exterior puedo hacer lo que tiene este paramento que es un revestimiento de ladrillo fíjense que cuando nosotros hacemos revestimientos de ladrillo podemos hacerlo con elementos maquinados y elementos hechos a mano el que ustedes ven por la perfección que tiene ese elemento no hace falta ser muy experto para darse cuenta que es un trabajo hecho en máquinas por la tersura la lisura del material hace que digamos que está hecho a máquina ese material que está ahí tiene un espesor aproximadamente de un centímetro de un centímetro fíjense que cancerito el albañil y la verdad que la forma de colocar estos elementos puede ser primero tenemos que tener un paramento bien vertical al cual se le ha azotado se le ha chicoteado igual que cuando hacíamos los revoques lo chicoteamos para que para que se agarre más ahí esto lo podemos poner con mezcla o lo podemos poner con adhesivos en polvo que son los que se usan y vamos a ver enseguida para los cerámicos correcto bueno pero tiene otra particularidad esto por un lado bueno los elementos entre o el espacio entre elemento y elemento horizontal como se llamaba son los tendeles y los verticales que está marcando Pedro son las llagas esa es la llaga y eso horizontal que está marcando Pedro ese es el tendel ¿eh? bueno esa es la llaga perfecto esos tienen que tener una separación exacta no puede ser uno más grandecito otro más chiquito ¿por qué? y quedaría muy desagradable una vez me llamaron a mí hace muchos años para continuar una casa que ya estaba empezada en el barrio El Bono los vecinos de Pedro justamente estaban terminando esa casa y lo habían corrido qué sé yo no sé lo habían sacado los constructores anteriores y cuando le digo tenía justo en el ingreso tenía un muro que era visto y le digo mire este muro o hay que revocarlo entero o hay que hacerlo de nuevo me miró me querían matar y por qué porque una junta tenía centímetros y medio otra dos y medio era un desastre y quedaba muy mal a la vista bueno ¿cómo se hace esto? ¿cómo hacemos para que cada tendel nos quede perfectamente horizontal? este hombre trabaja yo la verdad que me llamó la atención nunca lo había visto trabajar así porque siempre se trabaja con un hilo así ¿se acuerdan cómo hacíamos para levantar los muros? que ponemos una regla graduada en cada extremo del muro y que le marcamos la altura de el ladrillo más una junta el ladrillo más una junta ahí va donde está marcando Pedro la regla va marcada siempre la misma altura supongamos que ese ladrillo que estamos viendo tenga siete centímetros y medio de altura bueno más uno y medio de junta se trabajan a nueve centímetros o sea ¿cuánto está trabajando el ladrillo? y a nueve ¿qué quiere decir? que es la altura del ladrillo más la junta entonces ese paramento que estamos viendo tiene una regla a la izquierda y otra regla a la derecha exactamente a la misma altura se puso con nivel de manguera y graduado como estamos hablando y en vez de tirar un hilo este operario me parece bárbaro por eso digo que todos los inventos los mejores inventos surgen de las mismas obras ha tirado cuatro hilos con lo cual le permite ir trabajando con una, dos, tres, cuatro cinco hiladas a la vez cinco hilos tirados y la terminación de la junta después bueno hay distintas maneras de trabajarlas acá vemos más cerca recién vimos la la regla que estaba colocada a la izquierda este está colocada en la regla de la derecha y vemos perfectamente como enraza el hilo en la parte superior del ladrillo y queda muy bien el tema es después cómo se van a sellar esas juntas esas juntas se pueden hacer de distinta manera se pueden hacer descarnadas o se pueden hacer selladas bueno ¿qué estamos viendo acá? ese muro estamos viendo una cara pero ese muro termina como lo estamos viendo en una mocheta que el operario va trabajando en forma conjunta con el paramento ahí Pedro nos está mostrando el ladrillo como son ladrillos de máquina yo puedo fabricarlo de distintas maneras este ladrillo creo que esta foto la saqué en Chile me parece este ladrillo tiene ya el fabricante elaboró el ladrillo de esquina el esquinero cosa que es muy rara ver en el ámbito de la construcción pero bueno ahí estamos viendo cómo va armando la mocheta bueno paramos acá porque vamos a comenzar con la colocación de cerámicos descansamos unos minutos y continuamos bueno chicos ya cuando lo vamos voy a tomar asistencia así que descansamos son las 9 y 20 9 y 30 estamos de vuelta y ya continuamos con revestimientos bueno vamos con Berrocal Agustín buenos días presente buen día seli paola buen día presente buen día como guión pía buen día presente buen día dománico roberto buen día presente félix ignacio presente buen día juliana agustín buen día presente buen día lambert andrés lambert lo que me dijo está sin micrófono ya me chequeo olivera mariana presente buen día buen día paredes rodrigo presente buenos días buen día peláez manuel buen día reales matías hola buen día presente buen día matías rosamando fernando buen día presente perfecto buen día tramontín ignacio buen día presente buen día vera nicolás vera nicolás sánchez juan manuel sánchez tampoco lo veo y lópez juan francisco buen día presente excelente chicos chicos bueno hay alguna consulta alguna duda antes que pasemos a los que van a hacer otro tipo de revestimiento quieren hacer alguna consulta algo bueno si todo está claro mejor seguimos este y vamos a entrar en lo que es revestimientos cerámicos vamos a empezar con el más bueno bien no el micrófono está activado bueno los vamos a ver otro tipo de revestimientos revestimientos cerámicos son materiales elaborados en base a arcilla con algunas mezclas caolini algunas cosas que sirven para revestir en este caso nosotros vamos a ver los revestimientos de murros en otra ocasión vamos a ver los revestimientos de pisos pero cuando veamos pisos pero son materiales prácticamente iguales pero lo que cambia de uno u otro es la dureza es decir que cuando nosotros elegimos un cerámico para colocar en revestimiento es distinto aunque lo veamos a la vista muy parecido generalmente es distinto a lo que nosotros colocamos en los pisos que pasaría si colocamos un cerámico de piso en los muros y no pasa nada porque el revestimiento para pisos los cerámicos para pisos son más duros ahora al revés que pasa si nosotros colocamos un revestimiento que es para muros lo colocamos en un piso y en un tiempo a lo mejor a la vuelta del año por ahí el piso ya se ha gastado San Juan que es muy seco en los pies generalmente en los zapatos llevamos mucha arenilla entonces cuando transitamos por por un lugar en repetidas oportunidades ese lugar se gasta más yo recuerdo un banco que tuve que hacer hace muchos años el banco de Boston que estaba frente a la plaza 25 de mayo al lado de la farmacia por calle Rivadavia después fueron distintos bancos los que fueron ahí creo que en la actualidad hay otro banco me acuerdo que me pidieron que les pusiera un cerámico de bajo costo y yo les dije mire esto no puede ser porque este es para revestimiento no, no importa porque dentro de dos años lo cambiamos el ICBC el ICBC exacto bueno ¿qué pasó? pusimos gastamos mano de obra y qué sé yo y efectivamente en dos años ¿qué pasó? el cerámico que era blanco se puso grisáceo porque en la zona de las cajas que es por donde más gente había porque antes era un poco distinto a lo que estamos hablando hoy le estoy hablando hace muchos años el tránsito por la caja lo había gastado y en esa zona se veía grisáceo por eso les digo que tenemos que tener cuidado con eso ¿y cómo nos damos cuenta? porque las mismas cajas lo indican las cajas para piso hay un lugar que se llama el Pai no me sabe la palabra con P el Pai el Pai el Pai ahí está el Pai es la dureza no me salía el nombre el Pai indica la dureza cuando es dureza 2 intermedia 3 un poquito más grande y 4 es un material para piso de buena calidad o sea resistente al desgaste por lo tanto tenemos que tener en cuenta todas estas cosas después nosotros podemos encontrar en el mercado productos de primera y productos de segunda y no es que te lo vendan al de segunda te lo vendan como primera no siempre te dicen mire tengo este producto y no todos vienen primera y segunda que son segunda selección ¿correcto? entonces yo tengo que saber elegirlo o pedir mire yo quiero de primera o por ahí tengo el de segunda que el de segunda en realidad ¿qué es? es el mismo que tiene alguna pequeña muesca marquita bueno volviendo al tema de la resistencia por ejemplo un Pai 2 el tráfico mediano 3 es para mediano pesado y el 4 y el 5 son para tráfico o tránsito pesado entonces depende lo que nosotros necesitemos es lo que tenemos que elegir y como decía no solamente la dureza sino tener la calidad y la calidad que estamos hablando si son primera y segunda es generalmente en la parte que está a la vista no es que el bizcocho tenga no, no la parte que está a la vista que es el esmalte por ahí tiene alguna pequeña marca y como lo hacen bueno en la línea de producción cuando se va produciendo el cerámico primero se prepara la pasta después va al molde sufre un prensado después va a una cinta transportadora donde se le aplica el baño que va a ser la parte superior y de ahí van los hornos cuando sale va por una cinta transportadora y generalmente hay mujeres mujeres que hacen la selección porque las mujeres son se fijan más que los hombres y esas cosas son más detallistas exactamente entonces van separando los que son de segunda y otros que a lo mejor ya lo tiran en cuanto a las medidas bueno tenemos medidas para ser dulces de la medida que ustedes quieran la más común históricamente ha sido la 2020 y después la moda va imponiendo otro tipo de formas y medidas nosotros tenemos elementos cuadrados o elementos rectangulares y en algún momento yo he visto no es muy común algunos cerámicos que por ejemplo para baños que son como ondulados en fin hay o hexágonos hay de distintas maneras este de por ejemplo en el hospital privado que está frente a la plaza Berastain los pisos son pequeños hexágonos marroncitos que son pentagrés es un es un piso muy duro el grés cerámico es un cerámico que ha sufrido un proceso de cocción más elevado y por lo tanto es mucho más resistente al derarde hablamos de esto de las formas porque ahora hay por ejemplo hace poco he ido a una casa epocerámico creo que se llama frente a la ausonia por ahí la cuadra siguiente hipercerámico que he visto piezas que tienen un metro y un metro veinte por sesenta aproximadamente o cuadrados metro por metro son caras pero realmente son una belleza y por qué son caras porque mientras más grande la pieza es más difícil de fabricar por qué de fabricar no da lo mismo la fabricación el problema cuál es que en el proceso de cocción se alabean la superficie en vez de tener una superficie por ejemplo como tomemos un cerámico de treinta por treinta y es perfectamente plano bueno hay cerámicos que en el proceso de cocción levemente uno dos milímetros se levanta una esquina o algo por el estilo por lo tanto mientras más grande más difícil es hacerlo pero bueno la industria ha ido mejorando y por supuesto ha ido produciendo otras cosas que las van poniendo en moda pero los costos son distintos vamos a ver ya cómo se colocan los los cerámicos en primer lugar ustedes están viendo la foto en pantalla que es un baño en ese baño tenemos sobre el muro izquierdo se ve al final los elementos de la la grifería de ducha que Pedro está marcando en el piso vemos la descarga que es un cañito de cuarenta milímetros es la descarga ahí en ese lugar va lo que se llama la sopapa la sopapa es esa redonda esa rejilla redondista que se pone ahí luego tenemos un pequeño cordón que nos separa la parte húmeda de donde va el agua con el resto del baño y lo que están viendo ahí casi en el medio es un caño de de 110 que es ahí va la rejilla de patio es una rejillita que seguramente todos han visto en su casa que es muy común que vaya entre el inodoro y el bidet y cuando se lava el baño en fin todo el agua o se vuelca todo el agua va a parar ahí esa esa en esa rejilla hay una piletita de patio abierta que es la que recoge el agua y lo manda ese es el sistema secundario y lo manda tiene un sifón esa piletita ojo ¿para qué? porque como de ahí se conecta con el sistema primario que es el inodoro se saldrían los olores por lo tanto la pileta que va en esa posición tiene un sifón para impedir la salida de olores por ese lugar bien seguimos entonces vamos a comenzar a colocar cerámico pero bueno hay que colocarlo con algo lo más común esto ha aparecido ahora algo más de 30 años sí algo más de 30 años aparecieron las mezclas adhesivas para colocación de cerámico antes ustedes se preguntarán bueno y cómo se colocaban antes se preparaba la mezcla si ustedes vieron cuando se hacía la reforma de los sanitarios en la facultad ahí en el departamento civil esos baños tienen azulejos y estaban colocados con mezcla se preparaba mezcla y se colocaban los cerámicos los azulejos tanto en revestimiento como en piso se colocaban con mezcla después apareció esa mezcla tenía un espesor fácil de 2 centímetros y más también quizás en cambio esta mezcla adhesiva que además puede ser impermeable como lo marca la foto se mezcla con agua directamente y el espesor que va a tener es muy bajo 5 milímetros aproximadamente y eso ya vamos a ver qué herramienta es la que se usa para la aplicación de este producto producto que se prepara con agua solamente ahí están viendo ustedes un balde donde están preparando el producto se echa el agua luego se le va agregando y es muy denso es muy pesado así que hay que ir preparándolo y revolviéndolo en el agua hasta que se disuelvan absolutamente todos los grumos eso se puede hacer de manera mecánica viene con una mecha un batidor que se llama que se usa para mezclar pinturas también que se coloca en un taladro lo vende el ingeniero Dubós y sirve para mezclar este tipo de mechas también bueno a ver Pedro sigamos la próxima foto antes que te vayas del tema de los adhesivos Jorge es importante utilizar el adhesivo para lo que vayamos a pegar ¿está bien? correcto tenemos básicamente lo que es el cerámico y el porcelanato no podemos pegar cerámico con adhesivo porcelanato ni porcelanato con adhesivo de cerámico ¿está? porque ¿qué pasa? tienen distinta absorción el cerámico y el porcelanato el cerámico absorbe mucho más entonces la preparación del adhesivo es distinta por lo tanto cuando vayamos a colocar un cerámico utilizamos adhesivo para cerámico cuando vayamos a colocar porcelanato utilizamos un adhesivo para porcelanato es muy importante no cruzar digamos el producto el adhesivo con lo que vayamos a pegar porque después seguramente vamos a tener problemas y que se nos empiecen a despegar las piezas bueno como dice Pedro hay varios tipos de adhesivos hay unos que son impermeables otros no porque tienen distintos aditivos que se le van incorporando y dentro del mundo de los revestimientos del revestimiento de aplicar como lo que estamos viendo los hay de distinta absorción los cerámicos como el que vemos en la foto son los más absorbentes y son los más livianos también vamos a notar cuando un cerámico es liviano seguramente es muy absorbente porque en su masa de fabricación tiene incorporado bastante aire por lo tanto es más absorbente y es más liviano pero cuando ya tenemos piezas que tienen otro grado de prensado como los porcelanatos son mucho más pesados una caja de 6 porcelanatos de 6 piezas de 45 por 45 está pesando en el orden de los 30 a 33 kilos para que ustedes tengan una idea muy distinto a lo que es una caja de cerámico lo que están viendo en pantalla es una llana para aplicar el adhesivo en la pared cosa que enseguida vamos a ver que pasa esa llana se llama llana dentada y como se utiliza fíjense ustedes que Pedro le está dibujando como es el extremo de la llanta y tiene dientes entonces el muro se extiende el adhesivo con la cuchara generalmente o con la misma llana la llana tiene generalmente una cara lisa y la otra cara dentada si ustedes ven bueno esta tiene dentado en los dos lados pero generalmente los hay de las dos formas se extiende el material y se pasa esta llana dentada sobre el material y ese material que va a ser y me va a dejar en un espacio como un cordoncito el otro está vacío otro cordoncito y un vacío eso hace a que la colocación sea pareja porque siempre va a tener la misma cantidad de adhesivo en todos lados ¿correcto? siempre tenemos la misma cantidad de adhesivo en todos lados ahí Pedro está intentando dibujar ¿cómo va a quedar? al aplastarse ese cordoncito que hemos hablado porque le vamos a ejercer presión al cerámico para aplicarlo eso va a quedar reducida su altura a la mitad tal cual lo dibujó Pedro a la mitad y en forma continua ¿correcto? porque cada pupito va rellenando los espacios vacíos y de esa forma el cerámico va a tener adhesivo en toda la superficie de contacto esto es muy importante porque en la misma facultad en el aula taller que está en la planta baja que es pegado junto a la puerta de ingreso del departamento de ingeniería civil es donde nosotros damos estas clases y tiene posiblemente ustedes hayan entrado ahí y tienen sobre unas mesadas que existen porque también es laboratorio tiene un cerámico colocado que se ha caído y ahí se ve el rayado y como no fue bien apretado el cerámico entonces se desprende una cosa que generalmente los colocadores no hacen es humedecerlo mojarlo al cerámico y ¿qué pasa? el cerámico si es muy poroso le toma la humedad de la pasta y se quema con lo cual el cerámico después se desprende ¿correcto? y lo mismo puede pasar entre el adhesivo y el muro por lo tanto el muro tiene que estar limpio libre de polvo y en lo posible lo podemos mojar el día anterior perfecto entonces esa es la llana y estas son las herramientas que vamos utilizando bueno les estaba adelantando yo como es el paso de la llana dentada una vez que hemos estirado el material el adhesivo para dos tres cerámicos como vemos ahí ahí tenemos un cerámico 20-30 colocado en forma vertical el adhesivo lo hemos extendido con la cuchara o la misma llana y luego se pasa la llana que nos deja los cordoncitos como lo estamos viendo esa es la manera de colocar el adhesivo es importante porque otro de los problemas que podría haber pasado ahí en el aula que seguramente ustedes se acuerden que están los cerámicos saltados es que por ahí el colocador extiende una gran superficie de adhesivo y empieza a colocar los cerámicos va se toma una coca se come una tortita y el adhesivo está al aire libre está secando como por ejemplo en esta foto entonces pasa mucho tiempo que se empieza a crear una micro película que lo empieza a hacer una especie de impermeabilización al adhesivo entonces después cuando yo voy a pegar el cerámico después de media hora que me pasé haciendo otras cosas ya no tiene la misma no lo agarra de la misma forma como debería se hace claro exactamente se ha secado la superficie y bueno por eso es importante que cuando ustedes vean la colocación de cerámico es más o de porcelanato lo vayan haciendo de a poca superficie cuando generalmente las piezas son grandes a partir de 60 a 60 directamente lo que hace un buen colocador extiende el adhesivo para una sola pieza coloca la pieza y procede a extender adhesivo para la siguiente pieza ¿está bien? estas recomendaciones que está haciendo Pedro ustedes no las van a ver en libros en fin porque son cosas que surgen de de del trabajo de haber realizado cosas entonces son cosas que uno va aprendiendo a medida que va trabajando y va viendo bueno aquí vemos un operario como está pasando la llama y este como queda extendido el adhesivo para poder ir colocando las distintas piezas otra de las cosas que podemos ver acá son los cortes ¿eh? los cortes que hay que hacer en los cerámicos por ejemplo cortes ahí va una esto es un baño va una banderola arriba para evitar las visuales por lo tanto este esa banderola no cae justo en el sector de juntas ¿por qué? porque tiene distintas medidas y a lo mejor el cerámico se eligió después sería demasiado ya que coincidiera ¿no? entonces tenemos que hacer cortes por otro lado tenemos que hacer cortes en otros lugares como el que estamos indicando porque ahí no llegamos justo hasta arriba ¿eh? ¿y qué es el tema de los cortes? bueno nosotros tenemos que elegir dónde van a ir a parar los cortes eso es lo que estoy queriendo decir en definitiva les quiero mostrar distintas situaciones este entonces yo tengo que elegir primero si coloco de abajo hacia arriba si abajo tengo el corte la pieza entero y el corte lo mando arriba o al revés si yo quiero o el arquitecto el que hizo el diseño quiere el corte abajo empiezo con un entero arriba otra cosa yo voy a revestir un muro en un baño entonces en un extremo voy a comenzar con el cerámico entero y en el otro extremo es donde lo corto bueno en definitiva los cortes ¿a dónde los mando? los mando a donde yo quiera mandarlos y a donde menos se vean hay muchos que exigen o mejor dicho que eligen el sector de duchas porque ahí está la cortina la mampara lo que sea y ahí no se ve ahora ¿con qué los corto a los cerámicos? y hay dos maneras una máquina manual o una máquina eléctrica disco esta foto que está mostrando Pedro es una máquina manual que no se alcanza a ver exactamente en la foto pero el el cerámico se mete adentro de esta máquina manual y en el medio tiene como un pequeño lomo a ver marcalo Pedro por favor ahí ahí donde Pedro está marcando tiene como una una vida que se levanta un poquito sobre las dos gomas que están a los costados que son esas negras ¿eh? esa manija que ustedes ven se desplaza por esos dos caños que tenemos que forman la máquina puntiame los caños Pedro ahí y ahí esos son dos caños esa manija se levanta y se desplaza de ahí a su vez esa manija en un punto donde va a marcar Pedro tiene como una punta de vidia como un lápiz trazador ese esa es una punta que se desliza sobre el cerámico y corta el esmalte entonces una vez que ya marcó el esmalte se pasa uno o dos veces depende se coloca el cerámico donde la en la marca tiene que coincidir con el lomito ese que tiene la máquina y la palanca se acciona hacia abajo tiene dos patitas que empujan cada lateral del cerámico cortándolo en la posición que nosotros hemos marcado estas son máquinas no son baratas esa máquina que estamos ahí puede estar costando siete o ocho mil pesos posiblemente ¿cuesta más ingenieros? ah perdón dice el ingeniero que costaban eso bueno si yo había comprado una aproximadamente de ese precio pero lo había comprado otra ¿se corta? no si esas máquinas como ustedes ven si bien son manuales que costará diez mil pesos Pedro lo que pasa es que depende del tamaño de máquina exacto hay varios tamaños varios largos porque tengo para cortar un cerámico de treinta o tengo para cortar un cerámico de cincuenta entonces a su vez son mientras más grandes son más robustas etcétera y si es para cerámico es un precio y si es para porcelanato otro porque obviamente el porcelanato siempre recuerden que es más duro que el cerámico entonces cuesta más cortar es bastante mucho más duro bueno eso que vemos acá es una fotografía de una máquina para cortar cerámico ese disco dentado facilita el corte y como ustedes ven la parte superior en realidad es una bandeja que se desplaza por los costados Pedro la está marcando eso es una bandeja esa bandeja tiene en el borde una pestaña tiene una pestaña que tiene una ranura ¿por qué? porque en esa pestaña en esa pestaña tiene en esa pestaña se apoya el cerámico en esa pestaña se apoya el cerámico marca mi ahí Pedro bueno en esa pestaña se apoya el cerámico y por ahí va a pasar el disco haciendo el corte ¿correcto? entonces a su vez fíjense que la máquina arriba del disco tiene un pupito ahí ¿para qué será eso? ese pupito ¿saben para qué? es para colocar una manguera porque ahí se enchufa una manguera que se abre un poquito el agua y los cortes se cortan con humedad mojando cae el líquido para proteger el disco y el corte entonces como ven esta máquina puede hacer cortes que no puedo hacer cortes con la otra en la otra yo hago el corte total de punta a punta en esta máquina si quiero puedo cortar una L por ejemplo como vimos recién en el baño porque corto en un sentido hasta un punto determinado giro el cerámico y corto en el otro sentido a 90 grados con lo cual a ver Pedro volvamos dos fotos atrás ahí como ven ustedes estos cortes estos están hechos con la máquina esa L se ha cortado con la máquina cosas que no se puede hacer con la máquina manual porque es que la otra al quebrar así no se puede hacer bueno vamos a ver ahora cómo hacemos para colocar ah fíjense eso es una artesanía eso que ustedes están viendo el operario que está fíjense qué está haciendo Pedro nos está mostrando una foto donde un caño sale a través de un cerámico correcto entonces tenemos que hacer ese hueco ese hueco se puede hacer de manera mecánica o artesanal este operario que está haciendo ahí tiene en la mano lo que se llama una piqueta esa piqueta tiene punta muy afilada en las dos puntas abajo se suele apoyar el cerámico en una botella o en un lugar de ese tipo y va golpeando despacito despacito hasta que hace el hueco por donde va a pasar un caño correcto entonces queda muy prolijo porque cuando colocamos el cerámico volvamos a la foto anterior queda muy bien por favor la veamos más eso queda muy bien fíjense que ahí hay un par de huecos uno más grande y uno más chico que este ha sido hecho de esa manera esto es para un lado a mano acá tenemos en blanco la descarga y lo otro que se ve como una espuma amarilla la alimentación de un lado y del otro fíjense como justo la alimentación da prácticamente en el medio del cerámico entonces tal vez la blanca se puede ir comiendo desde el costado pero me parece que no pero la otra da justo en el medio entonces la piqueta como les mencionaba el ingeniero es un elemento que nos sirve para hacer este tipo de detalles ahora vienen ahora vienen otras mechas de copa que se llaman que se colocan en los taladros y que vienen es como un tubo que en la punta tiene vidia y que por rotación va girando girando y va comiendo el cerámico de tal forma que deje el hueco que nosotros necesitamos porque hay de varios tamaños vamos a ver cómo se colocan ahí vamos a ver cómo se colocan los cerámicos bueno porque les mostré la primera foto donde estaba el baño sin revestir todavía porque ese ese baño es el mismo baño que estamos viendo en este momento la fotografía ¿no? este ¿y qué tenemos que ver? primero que cuando vamos a colocar tenemos que elegir en qué lugar empezamos si derecha a izquierda izquierda a derecha si de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo porque los baños tienen hay que darle pendiente en el piso ustedes han visto que te tiran agua al piso y el agua se va hacia esa rejilla que hemos estado hablando recién ya lo vamos a mostrar en algún lado está ahí está ahí Pedro justo se ve el caño que hay que cortarlo evidentemente pero ese es el caño donde va la posición de la rejilla pero lo está tapando el balde con la llana entonces ustedes tienen que tener en cuenta que tiene pendiente hacia allá y primero primero que se pone primero se pone el cerámico de los revestimientos en los muros y después recién se pone el piso ¿por qué? y si ponemos el piso primero ¿qué ocurriría? el trabajo muy sucio fíjense que hay arenica resto de mezcla resto de adhesivo etcétera el piso por lo tanto primero se hacen los revestimientos pero hay otra cosa les pido que se fijen en su casa porque el revestimiento de lo que sea pisa sobre el cerámico del piso es decir que apoya sobre el cerámico del piso ¿eh? entonces cuando colocamos el revestimiento en los muros empezamos no por el primer cerámico sino por el segundo dejamos la medida exacta para colocar el cerámico que está sobre el piso porque el próximo paso una vez terminado todos los muros colocamos el piso y luego colocamos el cerámico que falta alrededor o sea ustedes ven que es un trabajo que es una artesanía y que tampoco es para cualquiera así es como ustedes van a ver distintos las cocinas los baños los distintos ambientes cerámicos porcelanato bien colocados y hay cerámicos y porcelanato que dan ganas de llorar ¿eh? sobre todo porque le dejan dientes en donde uno está un milímetro más levantado que el otro y todo eso se nota ¿eh? y cuando ponemos un piso porcelanato es cruel fíjense ustedes que los cerámicos son producidos son elementos de cocción es un bizcocho de arcilla con otra mezcla que ha sido cocido por lo tanto por más que se use el mismo molde pasa igual que el ladrillo no todos son exactamente iguales exactamente iguales por ahí tiene medio milímetro uno más grande que el otro miren lo que le estoy diciendo medio milímetro por ahí tienen un milímetro más grande ¿y qué ocurriría? cuando yo ponga varios seguidos que tengan medio milímetro más grande va a llegar un momento en que voy a perder la línea la junta entonces para evitar eso ¿qué se hace? primero las cajas que uso es conveniente mezclarlo cerámico ¿eh? abro tres cajas saco un poco de acá otro de allá y los voy mezclando y a su vez entre cerámico y cerámico como lo vamos a ver en otras fotos enseguida vamos a ver que se pone algún elemento un cartoncito un alambrito un clavo o si no vienen crucecitas de plástico que nos van a dar la separación entre cerámico eso nos va a ayudar a tener la línea vertical y horizontal perfecta ¿correcto? ¿querés acotar algo me parecía? bien fíjense la foto que tiene un excedente de adhesivo sobre el cerámico cuando vamos a colocar la segunda capa se saca con la llana eso se saca se tira el balde y si está muy seco lo tiro porque cuando extienda tengo que extender todo nuevo y bien por otro lado ¿cómo hago para que todos los cerámicos me salgan alineados y exactamente horizontales? bueno en la posición donde voy a poner el cerámico coloco lo que se llama una regla esa regla la puedo sostener con un pegote de yeso la puedo sostener con clavos la puedo sostener apoyando algo abajo como vamos a ver enseguida lo importante hacemos un zoom aquí Pedro lo importante es que cuando coloquemos el cerámico fíjense ustedes que la pared que ya tiene colocada y la que estoy colocando sigue exactamente la misma línea la línea de base de esa hilada de cerámico es exactamente milimétricamente exacto lo vemos ahí donde está marcando Pedro y lo podemos marcar de arriba entonces cuando colocamos un cerámico da la vuelta a todo el ambiente pero exactamente a la misma altura así que todo eso son algunos tips que hay que tener en cuenta cuando coloco el cerámico en esta foto ya el cerámico se ve que tomó altura en el muro de fondo y estoy colocando el muro lateral y como ven también voy llegando a donde está la grifería esto fíjense que tiene que ver con lo que les decía al principio en que elijo un lugar por donde empezar entonces ahí voy a dejar una una astilla un pedacito de cerámico detrás de la puerta ahí tengo el marco y casi con seguridad que eso va a quedar tras la puerta ¿eh? este entonces yo tengo que ver donde voy a ir dejando los cortes esto acá ¿qué es? hay distintas formas les decía yo de de separar y dar la junta eso se llama la junta del cerámico esa junta se trabaja aproximadamente a dos milímetros aproximadamente mientras las piezas son más grandes por ahí conviene dejarle una junta un poquito mayor ya vamos a ver los los porcelanatos son un caso muy especial así que ya les voy a comentar por qué en la foto que estábamos viendo ustedes ven la la junta ya han puesto unos cartoncitos tengo otra foto donde hay un alambrito donde el operario hace como un arquito una una un de alambre entonces cada extremo es una lo ponen de derecha izquierda en cerámico y en este caso ha usado cartoncito pero fíjense ustedes que una vez colocado la junta queda una sola línea no queda ni más arriba ni más abajo por eso teníamos que salir de abajo apoyándolo en esa regla para que nos dé la exactitud de la colocación una vez que hemos colocado el cerámico esa junta hay que rellenarla para que se vea como se ve la foto entonces lo que se coloca ahí se llama pastina que son bases cementicias el cemento con algún adictivo y óxidos del color del cerámico esa pastina se prepara con agua y tiene que tener una textura chile bien bien casi casi líquida entonces se va extendiendo sobre el cerámico para que vaya rellenando las las juntas tanto verticales como horizontales para que le dé la vista que tenemos en este momento fíjense ustedes que este baño que se está haciendo todavía las juntas no han sido llenadas pero tenemos dos tres cosas para ver acá una fíjense en los en la ducha en la donde va el cuadro de ducha cuadro se llama tenemos agua fría a la derecha agua caliente y al medio lo que se llama transferencia esa llave que hace o me mande el agua a la canilla que está abajo o me mande el agua a la ducha que está arriba por eso se transfiere se llama transferencia ahora fíjense que este ceramista hace en vez de hacerlo redondo con la misma moladora con el disquito de la moladora con el disco chico hace un cuadrado y ustedes dirán si bueno pero se ve fero bueno toda la grifería tiene lo que se llama una campana ya vamos a ver seguramente en otra oportunidad la campana va a tapar ese hueco va atornillado en el vástago entonces eso tapa el agujero y acá se ve la canilla que yo decía que la transferencia mande el agua arriba o abajo ahí está otra de las cosas que podemos ver es que tiene una guarda esas guardas son muy comunes y se colocan a la altura que el que define este tipo de estética ya sea el arquitecto el ingeniero el propietario elige donde ponerlo unos lo ponen a la mitad otro al medio otro abajo otro arriba esa guarda tenemos que tenerla en cuenta en las alturas que vamos a tener de cerámico porque esa guarda me incorporará en este caso se ve alrededor de 6-7 centímetros por lo tanto no sé con cuánto va a llegar arriba o con cuánto salgo de abajo por otro lado están viendo que en el piso todavía no se coloca el cerámico se ha colocado todo el cerámico en los muros y todavía no se coloca el de los pisos esa guarda puede ser de cerámico o esa guarda también se coloca a veces una virita de acero inoxidable que queda muy bonito o se puede poner una virita de aluminio como les decía la regla que va a sostener la primera hilada de cerámico es se puede apoyar sobre cualquier cosa en este caso sobre una pila de ladrillo yo les diría que tiene que quedar algo muy firme porque eso se puede mover y si se puede y si se mueve bueno no nos va a salir bien a ver si tenemos alguna otra foto bueno aquí vemos el mismo baño que sacamos la foto al empezar estamos viendo como queda terminado fíjense ya todas las paredes están hechas se ha puesto el piso del receptáculo se llama receptáculo a la zona de ducha que está marcando Pedro ya lleva el piso el receptáculo y también está colocado el cerámico en el en el piso y ven muy bien las pendientes hacia la rejilla tal cual ha marcado Pedro con dos flechitas este ha marcado ahí este la pendiente ahora hay que hacer una consideración en esto aparte de que se dejan los huecos para la rejilla para el videl que es lo que estamos viendo ese es el videl este que está acá es el inodoro esta es de 40 y el videl es de 40 y el inodoro es de 110 este fíjense que las pendientes van hacia la rejilla y como como se dan cuenta ustedes miren el cerámico que está en la cara del cordón que delimita el que delimita a ver ahí que delimita la zona de ducha fíjense como en el cerámico empezamos de uno más chico a uno más grande a medida que la pendiente nos arrima a la rejilla arriba es perfectamente horizontal es totalmente horizontal y tiene al tener pendiente se ve de ambas caras como el agua va hacia esa rejilla bueno después esto falta se limpian las las juntas hay que limpiarlas con un cepillo se pasa un alambrito un clavo se saca la tierra la mezcla que haya caído ahí y se le pasa la pastina podemos ver que los muros laterales ya tienen fíjense Pedro le está marcando ya tienen la pastina bueno con esto hemos completado el cerámico y creo que es poco lo que queda bueno fíjese que pasa cuando en el cuadro de ducha por la modulación del cerámico cae en cualquier lado a veces y los huecos los agujeros los tenemos que hacer con mucho cuidado por ejemplo en el de la izquierda justamente toca dos cerámicos y el de la derecha también ¿saben con qué suelen hacer esos huequitos también con una tenaza van con la tenaza el test canchero la va de a poquito a poquito la va mordiendo mordiendo hasta que queda el hueco ahora fíjense que uno no está muy prolijo cortado etcétera etcétera pero no olviden que hay una campana que va a fíjense que no está exactamente igual los de los dos lados pero no importa porque ahí se sella esto es muy importante el sellado de las juntas en los baños es fundamental para que no pase el agua y sobre todo donde hay receptáculos conviene el receptáculo previamente cuando lo hemos hecho hacerlo con un mortero con hidrófugo para que el agua de lluvia si una pastina no se saltó o lo que sea no pase hacia abajo que es algo que es algo muy común y si lo que ustedes están viendo de la foto ese lugar alrededor de ese bástago no está bien sellado o la pastina no está bien sellada no sería raro que aparezca humedad del otro lado por lo tanto todas estas cosas hay que tener muchísimo cuidado bueno y ya casi terminando fíjense esto una de las cosas que bueno que hieren la vista fíjense que esta es una fíjense que esto es una debe ser una cocina posiblemente y tenemos acá y acá algo para la instalación eléctrica algo va enchufado ahí para colmo tenemos una vida de aluminio que nos marca una horizontal pero tenemos una caja va a una altura y la otra caja a otra altura eso realmente primero hay que matarlo al electricista porque el electricista cuando hace y coloca las cajas generalmente en la pared tiene marcado lo que es el nivel más alto y desde ahí tiene que medir a qué altura coloca cualquier caja ya sea para un enchufe ya sea para una llave de luz o lo que sea y tienen que ir a la misma altura por favor que a ustedes nunca les pase lo que estamos viendo en la foto porque si no antes de poner el cerámico ustedes hacen arreglar la caja que queden las dos a la misma altura solucionan y solucionan el problema creo que ya de cerámicos hemos terminado este es otro tipo de revestimiento ya lo dejamos la clase que viene Pedro estas son lajas de Brasil y ya vamos se colocan exactamente igual que un revestimiento cualquiera con cerámico pero lo vamos a ver la clase que viene bueno chicos ellos tenían que ir a ver alguna obra ya las voy a mandar después porque sería bueno que ya empiecen ya las voy a hacer la práctica y se las mandan en estos días les voy a estar mandando la práctica vamos a generar un classroom así que para que vamos viendo los temas que hemos visto en estas tres clases que llevamos de teoría así que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora 8.30 así que cualquier consulta por whatsapp no hay ningún problema ahora yo lo que les quiero pedir es que ustedes se lo dije en la clase pasada tengan la iniciativa de cuando van pasando por una obra pidan permiso entren miren porque es la forma de aprender este año es un año muy particular que nos está impidiendo que nos juntemos para ir a las obras ya vamos a ver si un poquito más adelante podemos descontar el tiempo perdido e ir aunque sean grupos muy pequeños de 4 o 5 ir a visitar obras y a ver cómo se están haciendo algunos trabajos pero se lo pido por favor que en todo caso vayan ustedes y recorran las obras y nos las comenten demos unos minutos de la clase para algún comentario que quieran hacer ustedes las clases en lo posible deben ser interactivas sería importantísimo que ustedes nos hagan la devolución las buenas y las malas de forma tal que eso alimente la clase y podamos entendernos hasta la clase que viene chau chicos hasta luego cuídense chau muchas gracias chau 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 chau